Miren adelante, miren adelante Ay muchachos, muchachos Una cosa Chao Me gusta ¿Qué pasó? Una intercepción No con para nosotros Muchachos El otro El otro Trap ¡Felices! ¡Vámonos! Te digo que una cosa es... que te engaño... La rocha está roto... ¡Para atrás, para atrás! Atracción... ¡Stillirá,estructura! ¡La F Quinnio! Adelante, arriba, arriba... ¡Arriba, arriba! ¡¿Por qué salió agarrón? ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Arriba, acelera, acelera! ¡Cono! Miren adelante, Miren adelante Mata Estefan, Estefan, Mata atrás Bien, Miren adelante Bajo Bien, bien Dale, dale, bien, bien, bien Bien Santi, bien Bien, perfecto Bajo Presión, 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 presión Pandejo, uno ideal hermano es de la limpieza del juego miren como sobra gente miren como sobra gente miren, calla besos vamos a ver, calla, calla ay hay un traijano dale, dale, dale vamos a sacar, teniendo asunto dale, vamos excelente salida es me encantan las pelotas que van en el filo de la cancha es muy difícil y se vaya a manejar atentos atrás Pablito, atentos atrás se nota hace que hay viento mucho bien, mucho bien son las fiestas bien, bien presión, presión y otro error, y otro error, y otro error y otra bola que va mal es así una cosa esta metemos dos pases seguidos como la gente arriba, arriba vamos 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 apoyo viene adelante viene adelante es loco pero lo obliga a tirar la lo van a ganar lo obliga lo moro, lo moro va lo 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 ¡Vamos! 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 ¡Venny! 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 ¡Uh! ¡Bravo! ¡Puro culo! ¡Parejos! ¡Parejos! ¡Habilitá, Toto! ¡Venny, Berna! ¡Venny! ¡Paralela! ¡Aca uno! ¡Bien! 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 ¡Venny, Galá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De kerja, Guido! ¡Dale! 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 ¡Venny! ¡Dale! ¡Venny! 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 No 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 Todavía no Todavía no No ¡Vamos Santi! ¡Vamos! ¡Vamos Santi! ¡Vamos! 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 ¡Miren adelante! ¡Cruzó adelante ese! ¡Mira! ¡Mira! ¡Try! ¡Mira! ¡Vamos! 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 50% en ataque y esperamos 150% en defensa ¡Claro! Eso es lo que... ¡Vamos! 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 ¡No pon! ¡No pon! ¡No pon! ¡Estéfano golpeado! ¡Pacho! ¡Dije que yo tenía un tirón acá atrás! ¡Vamos Santiago! ¡No! ¡Estamos 22! ¡Certamos que está ahí atrás! ¡No puede pecar! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso Pacho! ¡Eso Pacho! ¡Pasado! ¡Pacho! ¡Pasen Pacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Bernal! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro miguelos! ¡Farriba! ¡Dale! ¡Lo discorda! Te conozco más Te pierdes en seguida... ¡No, polita! ¡Estamos 32! ¡No con... ¡No con! Gustavo! ¡Heliz! ¡Heliz! directo afuera, otra vez en el lugar acá, acá ahí está, presión, presión muy regalado ese pelote muy regalado si, la dividida el pelote cero tackle que bien corrió ese chico no traqué de monada si, buena pregunta para hacerse para mi tienen otra cosa para hacer son distintos, cuando van a buscar el rugby fíjate y además es increíble la suerte del ganador el cuerpo parece si si le siente ahí va ahí va aquí está ahí ahí va ahí va ahí va es complicado salí perro vení, 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 salí perro el último que escuché fue un tío que le decía, que evoluciona favorablemente, pero va a decir que no se murió, que la muera y que la muera no, no robaron nada no, no robaron nada pero después quedaron mal mirá que jugaba ¡Junto! 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 No con, no con, no con. Vamos a ver el terror. Aparte... Si, si. Aparte... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Somos una maquina así cagada. Somos una maquina... Torcida. Free kick. Hicieron la boba y se la leyeron, pero... ¡Vamos! ¡Atenelo arriba! ¡Atenelo arriba! ¡Atenelo arriba! Miren, menos mal que no jugó, 3 contra 1, un hueco había. Vamos chicos, vamos, vamos chicos. Muy alto es, pero es que los pases lo que son, pero acá arriba bol***. No hemos tirado un pase como la gente. Ok, y que paso no respetaron algo, los días. Que paso que volvió. Si ven, porque se me quedó por el costado. Y yo así. ¡Arriba! 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 Muy bueno. Los chicos estos se conocen todos los grupos. ¿Abriste, abriste? No entiendo. Nuestro equipo se conoce. ¿Qué? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, adelante! Tocala, tocala, sin miedo, vamos. ¡Arriba, tocala! ¡Arriba! haberme salido cerca sin miedo, sin miedo, sin miedo dale papá, ostate ¡Dale caballo! Miren adelante, miren adelante vamos, vamos, vamos sin miedo, sin miedo son, sin miedo va 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 si, si, si vamos a la repara mía VAMOS NOSOTROS, VAMOS NOSOTROS, SIN MIEDO Imposible, imposible Derecho, derecho Si de la ventaja no eh? Raro, si, raro Miren adelante Ayan, adelante Bien, bien Acae la pelota, acae la pelota Esta esta ahí, muy interesante No, 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 no Caballo Acae la pelota De aire, de aire Bien, Berna Mirá, mirá adentro, mirá adentro, Berna Mirá adentro, sin miedo Apoyo, apoyo Pasá, pasá Arriba Arriba Mirá los pasen eh? Mirá el perro, mirá el perro Hacenle al perro, cojamos el que ustedes Vamos antes, sin miedo, vamos Eso, eso No vale levantar La linea chicos La linea chicos No, no, no hace No sabe a quien darse la boludo Offside, offside Claramente Dale, dale, dale mate Juegue rapido, juegue rapido, muy bien Dale mate Otro jugador en offside Otro jugador en offside Arme la linea muchachos Chicos atrás, más atrás, más atrás Todos planos están Todos planos Eh, eh, eh ¡Bien! Profundidad, horricidad De todos planos están Arriba, arriba, arriba Más atrás, finales Sobra Apoyo Andate, andate, andate Eh, pero fue arriba eso ¿Qué es eso? Bien, bien Dale, Kevin, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Vamos, vamos, vamos Ponganse prejundo Todos planos Dale, dale Todos planos No llegamos la concha de la loda No llegamos nunca Hasta que lo repario Muy buen ¿Qué crees que te diga? Al menos Al menos Al menos bien caballo, dale, vamos vení, vení parejo acercate el perro boludo, no es el perro uy, quedo suelta esa pelota pollo, pollo no, no, no fue, no para para, no para si, esto es finito te perfora el tigman no vamos Nicolás, te tiene que ir, carajo, dale no, mirá, vos que mala ley llegamos, llegamos, llegamos llegamos nosotros no, el árbitro no, nada salida de 22, rápido, rápido, rápido vamos, vamos Turita buenísimo vamos, vamos vamos tocala, tocala y amarilla eso es para amarillas eso es para amarillas ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡No la perdamos! ¡No la perdamos! ¡No la perdamos! ¡Ahí! ¡Al otro! ¡A Kevin! ¡Mira el pase! ¡Vamos! ¡Están con 13 ahora! ¡Dale! 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 ¡Trae! 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 ¡No! ¡No! ¡Penal! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Nooo! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Que la jugada preparada esa! ¡Te engañan! ¡No la perdamos!